La Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional informó que inició ya la temporada invernal en México y que se espera que afecte principalmente a 17 entidades en las que habrá bajas temperaturas y lluvias. Autoridades destacaron que se prevé que esta temporada invernal no sea la más fría o cruda, esto en comparación con la del año 2018, ya que se pronostica que las temperaturas mínimas estén por arriba del promedio en los meses de noviembre, diciembre y enero, este último con las más frías. Los estados en los que se prevé haya más afectaciones con lluvia y bajas temperaturas durante la temporada invernal son Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colibia, Michoacán, Estado de México, Tlaxcal, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Campeche. Piden autoridades tomar precauciones ante temporada invernal aunque no vaya a ser la más cruda. Cuiden su vida. Si el video te gustó y te fue útil, comparte, suscríbete y regálame un like. Soy Charito Luz y te agradezco tu atención.